Esta es una historia de la que hay mucho que aprender. Ahora que hemos sido víctimas y padecido sismos, inundaciones, resulta que en Tabasco, desde 2013, trabajan la Cruz Roja y una aseguradora que se llama Zurich, para que la población no espere indefensa el azote de un evento natural y después espere también a que llegue la ayuda, sino que se prepare, que sepa prevenir, que sepa reaccionar para minimizar los daños, para salvar vidas. Es un proyecto que busca construir, así le llaman, comunidades resilientes, es decir, con capacidad para recuperar su estado inicial luego de una emergencia. Un trabajo de Cecilia Reynoso y Adrián Tinoco. Son imágenes de uno de los humedales más grandes del mundo, Tabasco. Este río es grande, este es el río Sumacinta. Los ríos Sumacinta, Grijalva y Carrizal, tres de los más caudalosos del país, kilómetros de lagunas en su territorio e intensas lluvias en la región, hacen de Tabasco un estado de alta vulnerabilidad ante inundaciones. Hay unas más grandes, otras menos, otras que ni llegan hasta aquí, pero siempre hay inundación. Si acá hay algún enfermo y es de mucha gravedad, pues el camino se lo muere porque no hay cómo atravesar rápidamente. En 2007, el desbordamiento de algunos ríos, principalmente del Grijalva y Carrizal, inundó el 80% del estado. Afectó a un millón 200 mil habitantes, casi la mitad de su población. Las pérdidas sumaron cerca de 32 mil millones de pesos, equivalente al 30% del PIB de la entidad. Seis años después, la aseguradora Zurich y la Cruz Roja Mexicana implementaron el programa de resiliencia ante inundaciones. La resiliencia es cómo poder entender los riesgos a los cuales estamos expuestos, saber los mecanismos para prevenirlos. Trabajan con 24 brigadas integradas por vecinos en 20 comunidades del municipio de Jonuta, donde año con año los 7 mil 500 habitantes padecen inundaciones quedando prácticamente incomunicados desde uno hasta tres meses. Empezamos abarcando por familia, con un plan familiar, capacitación, y empezar a hacerlo de lo micro a lo nivel comunitario. El que se está abogando allá, pues ahí lo dejábamos que se abogaba. No actuábamos, pero hoy que ya sí estamos capacitados, pues entonces ahorita le entramos. Además, han aprendido a organizarse y unirse ante la emergencia. Nos anunciamos que viene la creciente para que la gente se ponga en acción. Hicimos también un censo. Son cosas que nosotros anteriormente no lo sabíamos hacer. No sabíamos tomar presión, temperatura, el pulso, y toda esta parte de primeros auxilios. Ahora tienen también herramientas como el pluviómetro, que mide la lluvia que cae, y las estacas que registran la creciente del río y lagunas. Si ellos tienen el aviso previo de que va a llegar la creciente, pueden iniciar antes el traslado del ganado, pueden sacar cosechas antes de que se vean anegadas y afectadas, y eso minimiza pérdidas. Usted sí conoce el bambú, pues ese lo dobla el viento, ¿no? Pero conforme pase el tiempo, él solito se vuelve a enderezar. Eso es resiliencia para mí.